Conoce cuáles fueron nuestros logros a lo largo del 2019. La rendición de cuentas UTPL es un ejercicio responsable de transparencia y compromiso con su entorno, bajo criterios y estándares nacionales e internacionales. Son los datos de la gestión anual institucional que se encuentran plasmados en uno de los documentos más importantes de la institución, Nuestra Memoria de Sostenibilidad. Este documento tiene como objetivo presentar a la ciudadanía la medición, divulgación de resultados, compromisos, acciones académicas, sociales y medioambientales del desempeño, que transparenten la relevancia, pertinencia, exhaustividad, equilibrio y rendición de cuentas de los procesos, contribuciones y actividades inherentes a la cultura institucional. Nuestros logros son el resultado de un trabajo articulado a través de distintos proyectos institucionales que cristalizaron los objetivos propuestos. Gestión institucional 86 centros universitarios de apoyo a nivel nacional e internacional. Nuestro personal está conformado por 1.347 trabajadores permanentes, de los cuales más del 98 por ciento del personal contó con evaluación de desempeño laboral. 22 proyectos estratégicos institucionales Como parte de nuestra huella de carbono, producimos más de 140.000 libras de desechos orgánicos e inorgánicos en nuestro campus Loja, indicadores que nos permitirán reducir la emisión de gases de efecto invernadero, responsable del calentamiento global. Academia Nuestros más de 55.000 alumnos de grado y posgrado están conformados por 55,95 por ciento estudiantes femeninas y 44,05 por ciento estudiantes masculinos. A la comunidad alumni se unieron 3.322 estudiantes de grado de ambas modalidades, presencial y abierta y a distancia y 156 estudiantes de posgrado. Un total de 14.627.237 dólares fueron entregados a través de becas para estudiantes de grado y posgrado en ambas modalidades de estudio. 4.591 personas accedieron a cursos de educación continua. 33.358 estudiantes accedieron a cursos MOOC gratuitos. Investigación A través de 69 grupos de investigación, conformado por docentes investigadores de diferentes áreas y disciplinas, se alcanzó 230 artículos publicados en las bases de datos más reconocidas a nivel internacional, como Scopus y Web of Science. 69 proyectos de investigación impulsan la innovación, aportando con nuevas soluciones a los desafíos de nuestra sociedad. Innovación Son 12 laboratorios de prototipado, impulsando el emprendimiento desde el sur del Ecuador. Un aula de innovación empresarial. Siete empresas presentaron su proyecto o problema, para que se dé solución a través de los retos UTPL. 118 equipos postularon para dar solución a los retos propuestos, teniendo como involucrados a 776 estudiantes, a los que se sumaron 11 docentes, quienes colaboraron como participantes o tutores en cada reto. 27 retos UTPL finalizados, dando solución a cada empresa. 118 prototipos y 23 registros de propiedad intelectual, reconocidos en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales CENADY. 26 prototipos generados. 4 registros transferidos a los empresarios que lo solicitaron. Vinculación 30 proyectos de vinculación con la comunidad fueron desarrollados por las cuatro áreas académicas de la UTPL, con la participación de 1,604 estudiantes en estos proyectos de vinculación. 40 redes de cooperación activas. 13 observatorios que aportan activamente a los ODS. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 y 16. Juntos seguimos impulsando una educación superior de calidad. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13 y 16.